En México, 1.1 millones de niños menores de 14 años trabaja. El 56% de los niños menores de 5 años se encuentra en situación de pobreza y uno de cada siete niños sufre desnutrición crónica. Estas cifras se reducen gracias a héroes como Doña Ramona, quien le ha cambiado la vida a más de 500 niños de escasos recursos a través de la educación y la alimentación. Yo siento que me formó la vida. La vida fue muy difícil para mí. Pues vivimos en una pobreza total, 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 a no tener en dónde dormir. Y pues muchas ocasiones sin comer. Lo que me preocupaba es que mis hijos puedan morir, pero me despedirán para que aprendan a leer y los dejo conmigo. Doña Ramona empezó esta gran labor en 1991 ayudando a amigos y a conocidos para que pudieran ir a trabajar mientras ella cuidaba a sus hijos. Así fue como se dio cuenta de que a través de la educación y una buena alimentación podría darle un futuro a los niños. Y de esta forma empezó Los Pequeños de Villalpando, una escuela y guardería para niños de escasos recursos. Teníamos unos salones que nosotros sabíamos construir, pegados con el otro. Y empieza la tierra y la gente. Pero duramos mucho tiempo con pocos niños. El año, el primer año con nueve, el siguiente con 45. Y de ahí nos pasamos a 75, y el siguiente año a 100. Pues ya cuando me di cuenta ya tenía, pues, 200 niños. Estaba muy emocionada. Emocionada porque ya podía ayudarle a más niños. Con una cuota de 14 pesos diarios que aportan los padres, Doña Ramona y sus 24 maestras voluntarias les dan tres comidas y educación a cada uno de los 260 niños que asisten a clases todos los años. Mi misión es un niño índole, un niño que lleve todo. Si yo a estos niños les doy de comer, los amo. Estoy segura que estos niños me van a reprobar. Yo tengo niños en las primarias, están en pago de honor. Tengo niños que tienen una beca del gobierno, porque son niños que tienen sus calificaciones como una beca para los prometos de 10. Si esta es la labor que ha realizado una sola mujer, imagina lo que podríamos lograr con tu ayuda. ¡Ya se vea!